Muchísimas gracias, Gran Maestro, a todas las autoridades presentes, Gran Maestro, Gran Maestro. ¿Dijo Gran Maestro? Eh, así, así es. ¿Gran Maestro? Sí, le dicen Gran Maestro al líder de la masonería, pero ojo que no es una secta. ¿No? No, o sea, le dicen Gran Maestro a su líder. ¿Ya? Eh, le dicen Gran Arquitecto del Universo a su Dios. ¿Ya? Se visten como si fuera una secta. ¿Ya? Se reúnen en templos adornados como si fuera una secta. ¿Ya? Pero no es una secta. Ya, ya. Con la presencia de las más altas autoridades políticas y mazónicas, tanto del país como del extranjero, se conmemoró el pasado 24 de mayo el aniversario número 160 de la Gran Logia de Chile. La ceremonia fue encabezada por su Gran Maestro, Sebastián Llanes Pérez, y el Presidente de la República, Gabriel Boric Font. Al acto asistieron, entre otros, el Presidente del Senado, Álvaro Lizalde, la Ministra de Defensa, Maya Fernández, el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y el Ex Ministro y Ex Precandidato Presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Pero escuchemos lo que dijo el Presidente por este aniversario y por el momento histórico que vive nuestro país. No puede progresar un país que está fracturado socialmente. Y eso lo tenía muy claro Bilbao, lo tenía muy claro Lastarria, lo tenía clarísimo Pedro Aguirre Cerda, lo tenía clarísimo Salvador Allende, lo tiene clarísimo los principios que inspiran vuestra institución, principios a los cuales, por cierto, adhiero. Entonces Boric, ¿es mazón? Siendo riguroso, dice que adhiera los principios solamente. Bueno, pero es como lo mismo, ¿no? ¿O no? ¿Es mazón o no es mazón? A la mazonería de Chile y del mundo, siempre se la ha ligado a las cerradas esferas de poder y de la política. En el caso chileno, siete presidentes han reconocido abiertamente su filiación a las logias. Manuel Blanco Encalada, Arturo Alessandri Palma, Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla y Salvador Allende. De muchos otros, se dudan de sus vínculos, dado que no lo reconocen abiertamente. Lo cierto es que el propio Gabriel Boric ha reconocido públicamente que adhiere a sus principios, como también Michelle Bachelet lo hizo en su momento y que también lo hemos señalado en otros videos. Como lo decía el gran maestro, la verdad que la cultura amazónica, como ustedes saben, es algo conocido para mí y sus valores fueron también determinantes en mi formación. Sobre estos valores es donde hay muchas dudas. En una conversación con el licenciado en Derecho y doctor en Historia, el español Alberto Bárcena, quizás uno de los que más haya investigado las raíces históricas de los principios que inspiran a la institución, asegura lo siguiente. Ponga atención. En cuanto a lo del culto satánico, algunas obediencias masónicas reconocen abiertamente que practican un culto luciferino, porque ellos diferencian muy bien Satanás de Lucifer. Son criaturas distintas y Lucifer puede ser contemplado como alguien muy positivo, que es el portador de la luz. Un gran personaje de la masonería norteamericana, Albert Pike, en el siglo XIX, que es el que reformó o prácticamente dejó fijados los 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado, incluso llega a entonar un himno a Lucifer, como el príncipe de la mañana, el portador de la luz. ¿Sabes que yo había escuchado esto, pero era medio que no me daban como la confianza, lo encontraba medio, ah, me va a ahorrar, pero escuchar lo de un historiador? Es que es parte de la agenda mostrártelo en ese tono medio conspiranoico, así se ridiculiza la realidad para hacerla ver como falsa. ¿Sabe que funciona? La masonería es una institución que funciona por grados de conocimiento. Mientras la persona va avanzando en su formación, en los principios de las logias, va adquiriendo más herramientas y más información. Y más secretos de la misma institución se le van develando. Estos grados van desde el 1, el más básico, al 33, el más alto, dentro de la escala interna que poseen. Muchos de los que ingresan desconocen los verdaderos principios de la institución, incluso a quién sirven. Claro, a un recién iniciado en la experiencia amazónica, no se le revelan los más altos secretos, como el culto luciferino, que se reconoce generalmente en los grados más altos. Al menos así es como lo ha investigado el mismo Bárcena. Ahora bien, en el rito escocés, antiguo y aceptado, en el grado 29, quien se inicia, tiene que pisar un crucifijo. El que se inicia en ese grado. Y además, adorar a Baphomet. Y Baphomet es una encarnación del demonio. Ya él se adora en el grado 29. Después de haber pisado el crucifijo, y pedir que la luz de Baphomet se imponga. Si eso no es culto luciferino. Pero, espera, ¿será verdad lo de este culto? Mira, hay varias fuentes que confirman esto. No, yo no, a mí me cuesta mucho creerlo, no creo, no, es demasiado, es... Es que suena demasiado, pero mira, incluso hay un libro escrito por un ex mazón, Serdiabad Galliano, se llama, que renunció a la logia en su tiempo y que denunció esto formalmente en un libro. Y en este punto es donde choca lo que se plantea públicamente de lo que hace la masonería y lo que hacen a espalda de la gente. En sus reuniones privadas, en sus ritos iniciáticos y en el culto que profesan. Es que si uno le pregunta al líder de la institución, Sebastián Jans Pérez, ¿qué es lo que hace la masonería? Esto es lo que dice. Ayudar a que la sociedad sea mejor a través de la práctica civil. Del servicio moral de la sociedad, de la propia conducta, sin más intención que poner en práctica los principios que la orden entrega día a día para mejorar como personas, para así ayudar a mejorar la sociedad y la convivencia social. El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, también cree que es esto lo que hace la institución. Por lo menos, lo que plantea públicamente. Aunque no sabemos si en privado rinde el mismo culto que profesan los miembros de los grados más altos de la masonería. Si algo caracteriza a la historia de la masonería en el mundo, pero en particular en nuestro país, es el afán inclaudicable, irreductible, de luchar por la libertad mediante el encuentro y el entendimiento. Ah, luchas por la libertad mediante el entendimiento y el encuentro. Sí, claro. No te van a decir que lo que caracteriza a la masonería es el culto que profesan. Pero Gabriel Boric, ¿sabe que dieron los principios de una institución así? Sí, lo sabe. Pero los papas del XIX se equivalaban de la masonería como secta satánica. Y claro, a poco que se conozcan ciertos rituales de los grados altos, esto queda de manifiesto. Es lo que hay. Y a mí, personalmente, me parece que si esto queda claro, todo lo demás me sobra. ¡Gracias!